Y a su vez se lamenta solo como a su Dios Dime, dime cómo amo corazón Para esa traje de mi mente y de mi alma Si tú no te quieres ir Oh, pero dime, dime si has podido olvidar No te mientes, te preocupes de mi alma Vale, Valentina, vale, déjame ver Vale, look at me, bájale Valentina Oh yeah, vale, oh yeah, 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 yeah No engañemos nuestras vidas, encontremos una salida No vivamos las mentiras